Salam Aleikum, bueno hoy traigo un vídeo muy especial y es que ayer viernes hubo una persona muy especial de Sire, te envío un beso enorme, que ayer se hizo musulmana ayer hizo su shahada, ¿vale? en la mezquita de Cornellá, aquí en Barcelona nos pidió a Cintia de CinticaTube, que si no la conocéis pues id a su canal y verla es una mujer, bueno, súper especial, súper súper especial os dejo su canal en la cajita de información, nos pidió tanto a Cintia como a mí que la acompañásemos en un día tan especial, en un momento tan especial y bueno, pues después de hablar ya anteriormente con ella, que ya la conocíamos y tal pues las dos nos animamos a ir ayer a la mezquita y compartir ese momento fue genial, alhamdulillah, porque además de pasar ese momento con Sire yo desvirtualicé a Cintia, Cintia y yo no nos conocíamos en persona simplemente pues por Youtube, por redes sociales, de hablar alguna vez y tal pero pues ayer fue una ocasión especial doble porque pudimos compartir ese momento de la shahada en la mezquita y también desvirtualizarnos las tres grabé entre medias y Cintia también, que está el vídeo en su canal os lo dejo aquí en la tarjetita y también en la cajita de información grabamos las dos cada una para su canal algunas tomas, algunos vídeos, pero la verdad son tomas pequeñitas porque bueno, dentro de la mezquita pues no nos dejaron grabar mucho en el momento más especial de todos, cuando estábamos con el imam y con el presidente de allí, del centro cultural islámico, pues bueno, ellos no querían salir en cámara y que es totalmente respetable, vale, y entonces pues no pudimos grabar según qué cosas pero bueno, fue un día súper especial, os voy a dejar los diferentes clips que sí que pude grabar vale, y para la segunda parte o la continuación pues vais al canal de Cintia a verlo Salam Aleikum, estamos ahora dentro de la mezquita y estoy con decir que hoy va a hacer la shahada, hoy se va a hacer musulmana y también estoy en la mezquita con Cintia bueno, por ahí está, con los picos, vamos a ir enseñando un poco todo el día la verdad transcurrió pues de una forma muy sencilla el acto en sí de hacerse musulmana es súper simple, vale, o sea, no hay que hacer aquí grandes cosas sino simplemente una purificación, un lavado mayor en casa que básicamente es darse una ducha completa, es decir, el agua tiene que tocar cada poro de tu piel pero de verdad no es nada complicado pues es básicamente hacerse esa ducha en casa y con eso tú vas a la mezquita y delante de dos testigos pues haces la shahada, vale, que es básicamente decir que es decir que no hay ningún dios excepto Allah y que Mohammed es el último mensajero de Allah con que digas esa frase ya eres musulmana, es así de sencillo y eso pienso que lo hace aún más especial, ¿no? porque humildemente en cualquier lugar simplemente con dos musulmanes como testigos pues uno puede dar el paso antes de hacer la shahada a ella le preguntaron pues preguntas base para comprobar que no estaba siendo forzada, vale, ni coaccionada a ser musulmana esto es algo importante, ¿no? o sea, tener la certeza de que la decisión es propia, personal, individual y que no hay ningún tipo de influencia detrás y bueno, le preguntaron cuáles eran los cinco pilares del Islam si sabía rezar y un poco que contase su historia de cómo le había venido este interés por el Islam ¿no? de dónde le había surgido pues esa curiosidad, ese deseo de ser musulmana bueno, acabamos ya de hacer la shahada bueno, acabamos no acaba de decir le acabo de hacer acaba de decir de hacer la shahada que estamos aquí nos hemos emocionado, ¿verdad? es muy bonito sí, sí, esto siempre sí, lo hemos hecho con el sheikh o el imam, vaya, no sé sí, y bueno, no quería salir, hemos querido mantener su privacidad y nada, no hemos podido grabar el acto en sí, pero bueno ha sido súper emocionante palabras, palabras gracias a las dos bueno, gracias a Dios primera de todo ay, se emociona ay, pobrecita yo he venido aquí con la ropa de la oficina aquí haciendo vídeos y grabando todo fue un día súper emotivo de principio a fin yo trabajaba y por suerte pues ayer con el día de lluvia y todo así y tal no había mucho trabajo y pude pedir permiso a mi jefa para escaparme unas horitas lo que es el tiempo de la comida la oración de Dohor es a las dos menos cuarto entonces quedamos como a la una y algo hasta las cuatro y media, ¿vale? o sea, en el rato este de la comida pues pude escaparme del trabajo e irme a la mezquita y estar allí con ellas esas horas, esos momentos fueron súper especiales súper emotivos, como digo de principio a fin me encantó conocerlas las dos son encantadoras tengo muchas ganas de volver a quedar de hacer alguna cosa juntas ahora de cara a ramadán algún iftar o algo y bueno, fueron momentos muy especiales que pude compartir con ellas alhamdulillah me encantó conocerlas son dos personas maravillosas y nada, lo pasamos súper bien además en la mezquita también tuvimos la oportunidad de hablar con otras mujeres que subhanallah me quedé con ganas de verdad de grabar otro vídeo porque se echaron a llorar hubo una mujer que se echó a llorar, la pobre por cómo sufría la discriminación en el país ella era marroquí pero había venido aquí a España con 16 años con lo cual ella era una mujer de unos 50, ¿vale? o sea que llevaba aquí pues más de la mitad de su vida y cuando hablé con ella se echó a llorar la pobre porque decía que incluso sus vecinos ahora pues la miraban mal, ¿no? y todo pues a raíz de esta mala imagen que se tiene hacia los musulmanes, ¿no? bueno, fue súper especial ese momento y como digo, me quedé con ganas de hacer un vídeo y puede que lo haga en un futuro, inshallah un poco a modo de entrevista, ¿no? de entrevistar a 10 personas musulmanas que viven aquí pues para un poco dar a conocer cómo nosotros también somos víctimas del terrorismo, ¿no? cómo nosotros también estamos sufriendo las consecuencias de pues esta mala imagen que hay y este enfoque tan negativo que hay hacia el Islam como digo, fue un momento muy emotivo donde todas nos abrazamos lloramos y no sé yo ayer me sentí súper bien en la mezquita con muchísima baraca un día muy especial y bueno, y donde se sale es que no sé cómo explicarlo sale el corazón de la persona o sea, tú no hablas con una máscara estás hablando con el fondo del alma de la otra persona, ¿no? o sea, es como te desnudas allí dentro de la mezquita, ¿no? al compartir estas experiencias y llorar humildemente delante de la otra persona, ¿no? es como abrirte de lleno, ¿no? y mashallah a mí me encantó bueno, ya hemos salido día de lluvia a tope mira, hasta los nenes ahí preparados para la lluvia ya y nada, ahora vamos a comer ya es musulmana ha sido un viernes súper súper especial hemos podido hablar con otras hermanas musulmanas no sé, muy emotivo todo yo lloro como magdalena sí, de verdad que sí nada, después de la mezquita nos fuimos a comer yo tenía, vamos, unas ganas de tomar carne halal tremendas, ¿vale? y nos fuimos a comer todas juntas y ya después pues Cintia se tuvo que ir para recoger a sus niños en el colegio yo me fui de vuelta al trabajo y decidí pues para su casa, ¿no? nos separamos ahí así que nada, espero que os haya gustado aunque hayan sido pocas tomas, ¿no? espero que os hayan gustado y inshallah pues habrá más encuentros más cosas así, ¿no? en comunidad que la verdad le hacen a uno tomar más conciencia de la umma a la que pertenece, ¿no? o sea que nada ¡Nos vemos!